La infanta Sofía se está enfrentando a un duro reto en Gales que la conecta directamente con su hermana, la princesa Leonor. En los últimos meses, la infanta Sofía, 17 años, ha estado más ausente que nunca. La razón no es nada negativo. Más bien todo lo contrario. La hija menor de los reyes Felipe VI y Leticia se encuentra en Gales, cursando el bachillerato internacional en el UUK Atlantic College. Esta distancia ha hecho que la asistencia de la joven a los actos a los que han acudido sus padres y hermana, la princesa Leonor, 18 años, haya sido imposible. Además, su estancia en el internado ha estado muy protegida para poder preservar su intimidad y que disfrute como cualquier otra adolescente. A pesar de esto, a lo largo de estos meses hemos podido descubrir algunos detalles de la vida de Sofía en Gales, como el festival en el que participó hace algunas semanas o la rutina que llevan a cabo cada mañana. Hoy, hemos descubierto una nueva actividad que han realizado los alumnos del internado Gales, y que conecta directamente a la infanta con su hermana mayor. El nuevo reto al que se ha enfrentado la infanta Sofía en Gales, y que la conecta con la princesa Leonor. Monarquía Confidencial ha sido el medio encargado de sacar a la luz esta nueva práctica en la que se ha estrenado la nieta del rey emérito Juan Carlos. Se trata del campamento Celtic, donde los estudiantes de Luke Atlantic College han tenido que demostrar su capacidad de supervivencia y sus habilidades en esta materia. Además, esta práctica ha tenido lugar en plena naturaleza, de manera que Sofía y sus compañeros han podido gozar del aire libre. Son días para convivir entre compañeros y conocerse mejor, aunque no son igual de duras, y estrictas a las que actualmente se somete Leonor, han afirmado fuentes próximas al internado, tal como recoge el citado medio. Y es que desde que ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, la heredera al trono ha tenido que hacer frente a varias maniobras militares que la han puesto a prueba. Seguro que fue muy difícil para la joven adaptarse a dichas prácticas, pero ha demostrado su tenacidad y fuerza al superarlas todas con excelencia. Del 19 al 22 de mayo, aunque a un nivel mucho más bajo, la infanta Sofía plantó cara a este reto. Leonor y Sofía están muy unidas, algún consejo de supervivencia le habrá dado, comentan las mencionadas fuentes a la citada publicación. Eso sí, no todo han sido esfuerzos y pruebas. El fin de semana previo a la graduación de los alumnos de segundo, la infanta y sus amigos disfrutaron de un retiro de ocio, tal como adelantaba el mismo medio. Comieron al aire libre, realizaron varias actividades en grupo y aprovecharon su tiempo juntos. Comieron pizza y pasaron una tarde muy agradable, comentan las mismas fuentes. El primer acto en solitario de la infanta Sofía, su paso al frente definitivo. A pesar de estar lejos y de haberse perdido algunos eventos, la infanta Sofía está más que dispuesta a dar un paso al frente en su papel institucional. El ejemplo más claro es el acto que presidirá por su cuenta, dentro de poco. Se trata del primer evento en el que la hermana de Leonor actuará como representante de la corona, y con el que iniciará su camino como figura pública. La hija menor de Leticia será la madrina de un concurso de fotografía de patrimonio nacional, el organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la corona española. Este certamen, titulado Objetivo Patrimonio, concurso de fotografía Infanta Sofía, se trata de un proyecto que pretende compartir imágenes del variado patrimonio del que disfrutamos en nuestro país. Según la página web, las fotos que participen tendrán como tema principal cualquiera de los espacios, y colecciones que gestiona patrimonio nacional y se dividirán en tres categorías, palacios y monasterios, espacios naturales y colecciones reales. El escándalo de la fiesta de cumpleaños de la Infanta Sofía Entre actividades y actos reales, la Infanta Sofía tuvo tiempo para celebrar su cumpleaños. Eso sí, cargado de polémica. Era la primera vez que la joven celebraba su cumpleaños lejos de casa, pero no lo pasó sola. Una compañera suya subió una fotografía para felicitar a la hija pequeña de Leticia, pero sin mostrar su cara. Aún así, este hecho generó mucha controversia de la que se hizo eco la prensa extranjera. De hecho, según el portal alemán Bunde, la fiesta casi termina con la expulsión de algunos de los alumnos. ¿Por qué? Pues precisamente por la mencionada imagen. Cabe recordar que no está permitido tomar fotos de Sofía durante su estancia en el internado para evitar filtraciones, y permitir que viva una vida lo más normal posible. Al subir esta imagen, las jóvenes podrían haber tenido complicaciones, aunque no se ha confirmado.